La marcha nórdica es una disciplina que consiste en añadir unos bastones a la forma natural de caminar, de manera que nos ayudan en la impulsión hacia delante. Hago marcha nórdica porque es un deporte muy completo, de bajo impacto y muy sociable, en contacto con la naturaleza y que puedes practicar tanto sola como acompañada. Es un deporte que puedes practicar a cualquier edad, con cualquier condición física y meterle la intensidad que quieras. Puedes meterle poca o puedes meterle muchísima y con muchísimo rendimiento. Bueno, este es el primer encuentro nacional de marchadoras nórdicas. Creemos que es importante porque es un deporte que está en auge ahora mismo y, aunque hay afición, tiene que ir creciendo. También es enriquecedor para compartir experiencias y ver lo que hacen unas, lo que hacen otras. Aprender y compartir, es lo más importante. Es fundamental porque todas tenemos mucho que aportar en cualquier encuentro. En este caso, la marcha nórdica todavía es minoritaria y es un deporte que hay que promocionarlo. Entonces, que las mujeres podamos juntarnos y organizar este tipo de encuentros es genial para poder ponernos todas en común, muchos de los aspectos que unas conocen más y otras menos y entonces aunar fuerzas y empujar hacia delante.